Hola amigos de nuestro día, yo soy César Peinbert, Master en Feng Shui. Este viernes 29 de mayo, el signo zodiacal chino que está reinando es la serpiente de madera. Recuerda que la serpiente es uno de los signos que le está cayendo la estrella 2, por lo tanto cuida tu salud y tus emociones. Todo lo que tenga que ver también con este aspecto del romance, la sensualidad, la sexualidad, va a estar a flor de piel. Es un día propicio para que convivas con los amigos, con la familia, con esas amistades que también hace tiempo que no ves. Bueno, va a estar muy bien que tú vayas a verlas. Todo lo que tenga que ver con planes de negocios, nuevas estrategias, también está bien aspectado, así como pedir dinero o prestar dinero. Evita ir al médico, estar haciéndote exámenes importantes, que todo lo que tenga que ver con la salud. Comprar algún tipo de bien inmueble o algún tipo de auto. Evita también hacer esos arreglos que tienes pendiente, como la plomería, del gas o del agua en la casa, ya que no es propicio que tú los estés haciendo durante el día. Para que tú estés incrementando la fuerza de todo lo que es la armonía, te recomiendo que el día de hoy coloques una flauta de bambú cerca de la puerta principal. O dirigida hacia la puerta principal. Esto va a estar atrayendo la armonía y va a estar atrayendo oportunidades a tu casa y a tu vida. Deseo que este fin de semana la pase sensacional y que la luz de todos los Budas te estén acompañando hoy y siempre. ¡Chachin! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.